Tu hablo atrás de mi peli, te enconde cuando me ve Te me hago con di mi ave, si tu quieres resolver Que te freno de una vez, y te doy problema Tu no corres a nada, estamos burlados del sistema Tu eres palomo calentón, es que tu suena Te la voy a prender, pa que veas que se os queda Llega del flow, ya chao cojo al flow, ya chao cojo al flow, ya chao cojo Y ya chao cojo, ya chao cojo Y 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 ya chao cojo